Este es un podcast de RPP. Mi novela favorita. Una versión sonora de la esencia de las obras literarias Patrimonio de la Humanidad. Seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. Les habla Mario Vargas Llosa. Quiero compartir con ustedes uno de mis relatos favoritos. Paco Yunque, de César Vallejo. El genio de César Vallejo fue sobre todo poético, pues los poemas que escribió revolucionaron profundamente la lengua castellana y ejercieron una influencia que sigue vigente. También en otras culturas, donde se sigue traduciendo en nuestros días. Nadie pone en duda que Vallejo es, con Rubén Darío y Pablo Neruda, uno de los más grandes creadores contemporáneos. Pero además de poeta, Vallejo fue también prosista. Escribió cuentos, relatos, ensayos, teatro y una novela. Desde el punto de vista técnico, sin embargo, su obra en prosa carece de la novedad experimental y renovadora de su poesía. Había nacido en Santiago de Chuco, en 1892, y era de origen mestizo, pues sus dos abuelos fueron sacerdotes españoles y sus abuelas dos indias. Estudió filosofía en la Universidad de Trujillo y luego derecho en la de San Marcos, en Lima. Comenzó a escribir muy joven y en 1919, mientras se ganaba la vida como profesor, publicó Los Heraldos Negros, un libro que mostraba ya una voz propia, un diestro manejo del idioma y una delicadeza lírica notable. En 1923, viajó a París y allí se vinculó a otros escritores españoles y latinoamericanos como Vicente Huidobro, Pablo Neruda y algunos surrealistas. En esos años se afilió al Partido Comunista, viajó a Rusia y cuando estalló la Guerra Civil Española, trabajó para la causa republicana reuniendo fondos y escribiendo los poemas épicos y desgarradores de España aparta de mí este cáliz. Su relato Paco Yunque, escrito en 1931, refleja esa voluntad militante y revolucionaria. Se trata de un cuento infantil, impregnado de crítica social y de enseñanzas cívicas. Fue un texto de encargo que le pidió un editor madrileño el que finalmente se negó a publicarlo porque lo consideró demasiado triste. El cuento narra el primer día de colegio de un niño campesino que acaba de abandonar la aldea. Su madre trabaja como sirvienta en la casa de una familia inglesa y Paco Yunque acompaña al hijo de los patrones llamado Humberto al colegio. Humberto es un niño déspota, abusivo y maltrata al indiecito Paco al que desprecia. El relato muestra con tintas crudas los prejuicios racistas, los abusos de que son víctimas los pobres, la ceguera y los privilegios de los poderosos. La anécdota misma tiene menos importancia que la descripción de la injusticia y los propósitos moralizadores del cuento. Aunque esta intención reformista y justiciera empaña el vuelo creativo de la historia, hay en Paco Yunque, sin embargo, momentos intensos y un espíritu de protesta que se contagia al lector. Y ahora, escuchemos Paco Yunque de César Vallejo. Cuando Paco Yunque y su madre llegaron a la puerta del colegio, los niños estaban todavía jugando en el patio. Paco, su madre le dio un rápido beso en la frente y no te demores de volver ya. Y se fue. Paso a paso, Paco Yunque fue adelantándose hacia el centro del patio. Solo lo acompañaban su libro, su cuaderno y su lápiz. Era la primera vez que veía un colegio. Tenía miedo. ¡Mía, un ruedo! ¡Vamos a verlo! Tantos niños. Tantos niños. Juntos. Oye, ¿qué haces acá? ¿Estás en mi jardón, acaso? Ya sabes, su marido está. Oye, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Julio Zumiga. ¿Quién es jugar a las bolitas? Yo soy Carlos Zumiga, su hermano. Paco era muy, muy tímido y se puso colorado y caminó para atrás hasta pegarse a la pared. Parece que está triste. ¿Qué vivos son todos? Tan atrevidos como si estuviesen en sus casas. Ya, déjalo. Es un juan. ¿Por qué estás tan callado? Vamos a jugar. ¿Qué tienes? Vamos a jugar a los trompos. ¡Ya, vamos! ¿Tú tienes mi trompo? Vamos, apúrese. Sáquen su huelaca. Corrían y reían hasta casi reventar. Saltaban. Se daban puñetazos. ¿A que no lo atreves? Ese era un enredo. Paco estaba aturdido porque en el campo no había oído nunca tantas voces sonando a la vez. Ella habló primero uno, después otro, después otro, y después otro, después otro. Oye, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? Un niño rubio y gordo, vestido de blanco, le estaba hablando. Pero Paco no podía escucharlo, entenderlo. Otros alumnos venían a ver a Paco y le hacían preguntas. ¿Cuál es tu nombre? Pero Paco no podía oír nada por la gritería de todos los demás. Un niño trigueño, con cara redonda y una chaqueta verde muy ceñida, lo tomó fuerte de un brazo y quiso arrastrarlo. ¡Ven, ven! ¡Oh, no! ¿Por qué no vienes? ¡Suéltame! ¡Ven! Paco se pegó más aún a la pared y se puso todavía más colorado. ¡Ya vamos! ¡Qué rabia, vamos! Paco no se movió. Dos niños tomaron de una y otra mano a Paco y lo llevaron al salón del primer año. ¡Ven, ven! ¡No, déjame! ¡Ven con nosotros, vamos! ¡No! Al principio él no quiso seguirlo. ¡Ven, ven! ¡Ay, mis brazos! ¡No me jales! Pero después obedeció porque vio que todos hacían lo mismo. Los sumidas le estaban jalando. ¡Por aquí! El uno para un lado y el otro para otro lado. ¡Ven por aquí! Y de pronto, apenas entraron al salón, lo soltaron y lo dejaron solo. Todo se hizo un enorme silencio. Eso le dio mucho miedo. Paco se puso pálido justo ahí parado en la entrada del salón. Los niños se pusieron todos de pie con la mano derecha levantada a la altura de la sien como saludando y Paco paradito delante de todo el salón prendido de su libro, de su cuaderno y de su lápiz. Niños, paredes amarillas, tanta bulla, ni ahora nada. Quiero llorar, quiero llorar. ¿Es usted nuevo? Deme la mano. El profesor lo tomó de la mano y lo llevó a una de las carpetas delanteras junto a un niño de su mismo tamaño. Este será su lugar. ¿Cómo se llama usted? Paco. ¿Y su apellido? Diga usted su nombre completo. Paco Junque. Muy bien. ¡Séntese! Ahora, a preparar la clase. Vamos a tratar el tema de los peces. Lean la parte correspondiente en sus libros. Pon tu cuaderno adentro, como yo. Pon tu cuaderno y tu lápiz adentro. Guárdalo. Trae para acá. Yo los guardo. Yo también me llamo Paco. Paco Fariña. No tengas vergüenza. Yo voy a ser tu amigo. Después, vamos a jugar con mi tablero de ajedrez. Tiene torres negras. Me lo regaló mi tía Susana. ¿Dónde está tu familia? Oye, tú no eres sordo. Contesta. ¿Dónde está tu familia? ¿De dónde eres? Así seguro son todos. Habladores. Contentos. No les da miedo el culo. ¿Por qué son así? ¿Por qué son así? ¿Por qué yo tengo tanto miedo? Tengo tanto miedo. Paco miraba a la disimulada al profesor, al pupitre, a la pared detrás del profesor, al techo. también miraba de reojo a través de la ventana. El patio, ahora, solitario y en silencio. Afuera, el sol brillaba. ¿Qué cosa tan rara es el colegio? Paco Yunque comenzó a volver un poco de su aturdimiento cuando pensó en su cuarto y en su mamá. ¿A qué hora nos vamos a nuestras casas? ¿A las once? ¿Dónde vive? Por allá. ¿Lejos? Sí. No. Lo que pasa es que es que recién Paco Yunque no sabía dónde estaba su casa porque recién acababan de traerlo del campo. Apenas oyó esos pasos Paco supo quién estaba por llegar. Antes de que se abriera la puerta del salón Paco ya lo sabía. Buenos días, profesor. Era el niño Humberto Grieve. Era el hijo del señor Dorian Grieve, un inglés, patrón de los Yunque, gerente de los ferrocarriles de la Peruvian Corporation y alcalde de la ciudad. A Paco lo habían hecho venir del campo para que acompañase al colegio a Humberto y para que jugara con él porque ambos tenían la misma edad. solo que Humberto acostumbraba llegar tarde al colegio y esta vez por ser la primera la señora Grieve le había dicho a la madre de Paco Lleve Lleve usted a Paco al colegio no sirve de nada que su chico llegue tarde el primer día pero desde mañana su hijito va a esperar a que Humberto se levante y usted los llevará juntos a los dos ¿Entendido? ¿Otra vez tarde? Me quedé dormido Bueno que sea la última vez pase a sentarse estudie la parte de los peces en su libro Humberto Grieve buscó con la mirada donde estaba Paco Yunque al dar con él se le acercó Ven a mi carpeta ven conmigo No el profesor lo ha puesto aquí ¿Y a ti qué te importa? Yo soy su amigo Grieve empezó a arrastrar a Yunque por un brazo Te he dicho que vengas ¡No me jales! ¡Camina! ¡Por favor no! ¡Ven carajo! ¡Profesor! ¡Profesor! Grieve se está llevando a Paco Yunque a su carpeta ¡Silencio! Vamos a ver ¿Qué pasa allí? Grieve se está llevando a su carpeta a Paco Yunque profesor Tengo derecho profesor ¿Tiene derecho? Sí profesor porque este Paco Yunque trabaja para mí en mi casa y por eso él tiene que estar conmigo porque es mi sirviente es mi muchacho El profesor sabía perfectamente que Paco Yunque era sirviente de Humberto Grieve es decir que Paco Yunque era su muchacho Pero yo lo he colocado en primera fila con Paco Fariña porque es nuevo para que atienda mejor las explicaciones déjalo volver a su sitio ¿Su muchacho? ¿Digo que era su muchacho? Tanta planta tiene griega pero puedo creer que es su muchacho ¿Sí? ¿Cómo puede ser su muchacho? Todos los alumnos miraban al profesor a Humberto Grieve y a Paco Yunque y de nuevo al profesor y de nuevo a Humberto y de repente Fariña fue a la carpeta de Grieve y tomó a Paco Yunque por la mano para jalarlo y llevarlo de vuelta a su propia carpeta en la primera fila Vamos Paco Vamos Pero Grieve agarró a Paco por el otro brazo y no lo dejó moverse de su lado No te atrevas Grieve ¿Qué es esto? Yo quiero que Yunque se quede aquí conmigo Tengo derecho Déjelo Déjelo, he dicho Digo que no ¿Cómo dice? Me piensa ¿Usted me piensa de desobedecer a mí? Humberto Grieve sujetaba a Paco Yunque del brazo Él se queda conmigo en esa carpeta ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? ¡Esto es desobediencia! Vamos Paco Vamos a mi carpeta Ese chico es malo Vamos Pero Paco Yunque le tenía ahora más miedo a Humberto Grieve que al profesor más miedo que a todos los demás niños y que al colegio entero ¿Por qué le tengo miedo? ¿Por qué siempre me pega? ¿Por qué siempre me pega? Entonces el profesor se le acercó a Paco Yunque lo tomó por el brazo y lo llevó a la carpeta de Farinha en la primera fila ¡Pero es mi muchacho! ¡Tú te sientas aquí! ¡Tiene que sentarse aquí! ¡Aquí he dicho! ¡No vale! ¡Aquí te quedas! ¡Tengo derecho! ¡Tengo derecho! ¡Él es mi muchacho! Grieve se puso a llorar ¡Pateando su pupitre furioso! ¡Ajá! 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 Se oyeron de nuevo pasos en el patio y otro alumno Antonio Gésdres hijo de un albañil apareció en la puerta del salón ¡Buenos días! Antonio ¿Por qué llega tarde? Fui a comprar pan para el desayuno profesor ¿Por qué no fue más temprano? Estuve cargando a mi hermanito profesor Mi mamá estaba en cama y mi papá se había ido a trabajar Aparece en esa esquina Tiene usted una hora de reclusión ¡No se puede llegar tarde al colegio! Paco Farín era un chico valiente y se puso de pie Grieve también ha llegado tarde profesor Mentira profesor yo no he llegado tarde ¡Silencio! ¡Silencio! ¡O mando a todos a reclusión! El profesor se puso a rebuscar papeles y hacer anotaciones en unos libros Mira cómo es Paco Grieve ha llegado tarde y no lo castiga porque su papá tiene plata todos los días llega tarde ¿Verdad que tú vives en su casa? ¿Es cierto que eres un muchacho? Yo vivo con mi mamá ¿En la casa de Humberto Grieve? Es una casa muy bonita Ahí está la patrona y el patrón Ahí vive mi mamá Yo vivo con mi mamá Humberto Grieve desde su banco de atrás al otro lado del salón miraba con cólera Paco Yunque y le enseñaba los puños me van a pegar otra vez no me quedé en su carpeta a la salida me va a dar una patada en la pierna El niño Humberto me para pegando en la calle en el corredor en la escalera en la cocina delante de mi mamá y de la patrona me está enseñando los puños Mejor me voy donde él Sí Voy para allá Mejor me voy a la carpeta del niño Humberto No, no No seas onso Mejor sí El profesor te ha puesto acá Si te vas para allá te va a castigar Fariña volvió a mirar a Humberto y Humberto le enseñó los puños a él también Profesor Ese grieve me está enseñando los puños Silencio Bien Vamos a ver Hoy toca hablar de los peces y después todos vamos a hacer un ejercicio escrito en una hoja de sus cuadernos y después me los van a dar para calificarlos Quiero ver quién hace el mejor ejercicio para que su nombre sea escrito en el cuadro de olor del colegio como el mejor alumno del primer año de esta semana ¿Me han oído bien? Hay que atender bien la clase y hay que copiar el ejercicio que voy a escribir después en la pizarra ¿Me han entendido bien? Sí, profesor Excelente Vamos a conversar ahora de los peces Los peces no tienen nariz Algunos viven al fondo del mar y nunca se pueden ver Algunos se comen a las personas Los tiburones por ejemplo A ver, a ver, a ver Uno por uno Julio Sumiga Diga usted Profesor Un día fui a la playa con mis primos y nos metimos y encontramos a un pez medio muerto y los llevamos a mi casa pero a medio camino se murió Profesor Yo he agarrado muchos peces y los he llevado a mi casa y los he soltado en mi sala y no se mueren nunca Pero ¿Los deja usted en alguna vasija con agua? No, profesor Quedan sueltos entre los muebles Mentira, mentira Mentira Si a un pez nos sacan del agua se mueren No, profesor En mi salón no se mueren porque mi salón es muy elegante porque mi papá me dijo que trajera peces y que podría dejarlos sueltos entre las sillas Y eso hice y ningún pez se murió Mentira, profesor Mentira Es cierto, profesor Yo llevé dos peces a mi casa y los solté en mi salón y ahí estuvieron muchos días y se movían Humberto Grieve se enojó porque no le creían lo que contaba Todos se burlaban de lo que había dicho Claro Es verdad porque mi papá tiene mucha plata y me ha dicho que va a ser llevar a mi casa todos los peces para mí para mí solo para que yo juegue con ellos en mi salón bien grande ¿Ya? Y no voy a dejar que ustedes vayan y jueguen Bueno, bueno, bueno bueno, bueno Grieve no se acuerda bien seguramente porque los peces se mueren ¿Cuándo se mueren los peces? A ver ¡Cuándo se sueltan en el agua, profesor! Eso es ¿Y por qué se mueren? Porque los peces tienen mamás en el agua y si los sacan se quedan sin mamás No No es así Los peces mueren fuera del agua porque no pueden respirar Ellos toman el aire que hay en el agua y cuando salen no pueden absorber tanto aire que hay afuera Y ya parecen muertos Mi papá puede darles aire especial en mi casa porque tiene bastante dinero para comprar todo el aire especial que yo quiera Mi papá también tiene plata Mi papá también Mi papá es el más rico de todos Mi papá tiene toda la plata pero no compra aire porque no es oso Mi papá tiene tanta plata que le compra trajes de cel a mi mamá Paco Junque no decía nada Estaba pensando en los peces que morían fuera del agua Paco ¿Tu papá no tiene plata? Paco Junque recordó que había visto a su mamá con unos soles en la mano Mi mamá también tiene mucha plata ¿Cuánto? Como cuatro soles Profesor profesor Paco Junque dice que su mamá tiene mucha plata Mentira profesor Paco Junque miente porque su mamá es pobre es la sirviente de mi mamá y no tiene nada de nada El profesor tomó la tiza y escribió en la pizarra Humberto Grieve aprovechando que el profesor no lo veía dio un salto y corrió a jalarle los pelos a Paco Junque y regresó a su carpeta ¿Qué pasa ahí? Profesor Grieve le ha jalado de los pelos a Junque No profesor yo no he sido yo no me he movido de mi sitio Bueno bueno cállese Paco Junque silencio Grieve dígame la verdad ya sin bromas esta vez si se le saca del agua un pez ¿Qué le sucede? Se va a vivir a mi salón profesor Ese Grieve no sabe nada no piensa más que en su casa en su salón y en su papá y en su plata siempre está diciendo son sedes no le hagas caso A ver ahora usted Paco Junque ¿Qué pasa con el pez si se le saca del agua? Los peces mueren fuera del agua porque les falta el aire profesor Eso es muy bien ahora voy a escribir en la pizarra las principales partes del cuerpo de un pez Humberto Grieve aprovechó otra vez que el profesor no podía verlo y esta vez se fue contra Farinha ¡Ah! ¡Profesor! ¡Humberto Grieve me ha pegado! ¡Sí! ¡Sí! ¡Silencio! Todos se quedaron inmóviles en su carpeta serios y derechos mirando al profesor con los ojos muy abiertos hasta Grieve se había callado parecía que algo iba a pasar algo muy malo Paco Junque sintió un escalofrío El salón estaba en total silencio el profesor parecía verdaderamente furioso no se sabía qué iba a pasar cualquier cosa podía suceder Paco Farinha pensaba que todo era culpa de Humberto Grieve porque lo era Grieve se aprovechaba de que era el hijo del hombre más poderoso de todos y nunca lo castigaban y a él le acababa de pegar un puñete y en plena clase casi delante del profesor y por eso Paco Farinha estaba furioso muy furioso pero no sabía si se iba a atrever a hablar a decir a decir la verdad Paco Farinha qué desorde que es este pero finalmente sí se atrevió fue Humberto Grieve profesor Humberto Grieve ha venido y me ha pegado un puñetazo en la cara sin que yo le haga nada Grieve eso es verdad no profesor yo no le he pegado ¿Cuál de los dos está mintiendo? Farinha o Grieve díganmelo ahora ¿Cuál de los dos está mintiendo? ¿Quién ha visto lo que ha pasado? Paco Farinha se siguió atreviendo a decir la verdad todo señor Paco Yunque también lo ha visto dile dile lo que me hizo Yunque ¿Es verdad lo que dice Paco Farinha? Paco nunca había sentido tanto susto el profesor le estaba pidiendo que acusara al niño Humberto delante de todos vamos dile la verdad dile la verdad si digo la verdad el niño Humberto me pegó a la salida Paco muerto de miedo no se atrevía a decir nada hable Yunque usted ha visto algo o no ¿ha visto algo? le tiene mucho miedo seguro que le pega siempre el pobre Paco no se atrevió a acusar a Grieve no se atrevió a decir la verdad y por eso muerto de vergüenza bajó la cabeza es que Yunque no dice nada porque Humberto a Grieve le pega porque Paco es un muchacho y vive en su casa el profesor sabía perfectamente que Grieve era bien capaz de pegarle a Paco Farinha pero igual siguió preguntando bien bien ¿quién más ha visto lo que dice Farinha? yo profesor yo también profesor profesor ¿es cierto Grieve que usted le ha pegado a Farinha? no profesor yo no le he pegado cuidado con mentir Grieve un niño decente como usted nunca debe mentir que un niño decente como él nunca debe mentir había dicho el profesor entonces los pobres los cholos ¿sí pueden mentir? a Paco le habían enseñado a no mentir él se sentía muy confundido profesor yo no miento yo no le he pegado a Farinha ni a nadie yo no miento nunca bien le creo le creo lo que usted me dice que usted no miente nunca está bien pero tenga usted mucho cuidado en adelante que no parezca que usted ha mentido el profesor se puso a pasear pensativo mientras todos los alumnos seguían quietos y derechos en sus sillas me pega y no le castiga porque su papá es el más rico de todo el pueblo le voy a decir a mi mamá el profesor lo oyó se le acercó se plantó muy enojado delante de Farinha y le dijo en alta voz ¿qué está usted diciendo? Humberto Grieve es un buen alumno toda la clase muy asombrada miró al profesor con los ojos que se le salían porque Humberto Grieve era el chico más mentiroso de toda la clase y eso lo sabía todo el mundo ¿acaso no acababa de asegurar que en el salón de su casa los peces podían vivir sin agua? algunos chicos no se aguantaron y se pusieron a comentar bien bajito entonces el profesor como si estuviera avergonzado por lo que iba a decir como si no pudiera mirar a sus alumnos a la cara se puso a caminar delante de su pupitre de un lado al otro de la clase hablando fuerte y todo el tiempo levantando en el aire el dedo índice de la mano derecha Humberto Grieve es un buen alumno no miente nunca no molesta a nadie por eso no lo castigo aquí todos los niños son iguales los hijos de ricos y los hijos de pobres yo los castigo aunque sean hijos de los ricos y como usted vuelva a decir lo que está diciendo del padre de Grieve le pondré dos horas de reclusión ¿me ha oído usted? Paco Fariñas solo había dicho que el padre de Humberto era el hombre más rico del pueblo eso era solamente la verdad y por decir la verdad lo podían castigar el profesor se quedó mirando a Paco Fariñas un momentito y luego se regresó a la pizarra y siguió escribiendo Paco Junque no sabía qué pensar no atinaba nada al niño Humberto que era tan malo no lo castigaban porque era rico y a Paco Fariñas que era tan bueno lo iban a castigar por decir la verdad ¿por qué no le has dicho al profesor que Grieve me ha pegado? me pega a mí era cierto el niño Humberto se pasaba el día en su casa pegándole a Paco Junque le pegaba como por por diversión porque Paco nunca se atrevía a hacerle nada ¿y por qué no le dices a tu mamá? ¿qué quieres que yo haga Paquito? ¿que le diga a la señora? ¿para que nos bote y ya no tengamos qué comer? ¿quieres volver a la choza? ¿quieres dormir ahí muerto de frío y sin qué comer? ¿ya no quieres ir al colegio hijo? si le digo a ella también me pega porque la patrona se enoja yo creo más bien que su hijo le ha pegado al mío señora es su hijo Paco el que le ha pegado a mi Humberto escuche usted nomás como está llorando el niño Humbertito escuche como llora mi hijo pobrecito y el suyo tan campante con esa cara de panfilo que tiene ya voy ya voy no le vayas a volver a decir nada a la señora me escuchas no le vayas a decir que el niño te pega ¿me estás escuchando? mírame mírame cuando el niño Humberto te pegue te aguantas nomás te aguantas nomás hijo es lo único que puedes hacer todo esto se le pasaba por la cabeza a Paco Yunque mientras el profesor escribía el ejercicio en la pizarra Paco se puso a copiar su ejercicio como para distraerse de los feos pensamientos pero Humberto Grieve no se puso a copiar se puso a llenar de dibujos su cuaderno como si el profesor no pudiera voltear de repente y verlo entretenido en eso como si estuviera en su propia casa como si el mundo entero fuera solamente suyo una vez mientras escribía Paco volteó a mirar al niño Humberto este lo vio y le hizo un gesto muy feo el niño Humberto me pega ahora te lo digo profesor pero el profesor no le hace nada te lo digo Paco Farinha Paco en el patio a ti te pega el niño Humberto a mí a mí que me va a pegar le doy un puñetazo en el hocico y le saco sangre vas a ver y se lo digo a mi mamá y viene mi papá y le pega Grieve y a su papá también y a todos juntos y si Farinha le pega al niño Humberto no creo al niño Humberto no le pega a nadie al niño Humberto no le pega a nadie pensaba Paco Yunque era verdad nunca había visto que nadie le pegara al niño Humberto ni siquiera su papá le pegaba y todos le tenían miedo a su papá si Farinha le pega y en el patrón le pega a Farinha y también al papá de Farinha le pega todito porque todos le tienen miedo el señor Grieve está mandando siempre cuando van a su casa los señores y las señoras le tienen mucho miedo y le obedecen siempre el señor Grieve puede más que el profesor y que todos que todos Paco Yunque miró al profesor que estaba de espaldas escribiendo en la pizarra ese profesor es raro no es igual a mi papá ni al señor Grieve a bien se parece a otros señores que vienen a la casa y hablan con el patrón guarden silencio silencio copien las preguntas en sus cuadernos Paco Yunque se puso a hacer lo que decía el profesor tenía buena letra y no era difícil copiar de la pizarra pero a veces se distraía es que quería irse a su casa ¿a qué hora me voy a ir a casa? irse a su casa era peligroso y él tenía mucha vergüenza el niño Humberto me va a pegar a la salida voy a llorar el niño Humberto nadie le hace nada tengo vergüenza todos le tienen miedo al niño Humberto y a los patrones hasta el profesor y hasta Paco Fariño todo el mundo se pega todos les pegan a todos el patrón le pega a sus peones el niño Humberto le pega a todo el salón ¿será que en el mundo todo es cuestión de pegarse? pensaba Paco Yunque ¿el patrón también le pegará a mi papá? el profesor dejó de escribir en la pizarra y luego esperó a que todos terminaran de copiar bien ahí tienen el ejercicio en la pizarra tienen que haberlo copiado exactamente tal como está escrito y ahora deben responder las preguntas y entonces Paco Yunque soltó una pregunta él mismo se sorprendió porque la hizo como si no le tuviera miedo a nada como si lo más natural fuera preguntarle algo al profesor y ahora deben responder las preguntas ¿en el cuaderno? si en sus cuadernos usted sabe escribir por lo menos un poco si profesor ah si como así mi papá me enseñó antes de venir acá en el campo ¿le enseñó? si profesor mmm ya veo muy bien entonces todos a responder las preguntas el profesor se sentó en su cupitre y se puso a escribir en sus libros y Humberto Grieve en vez de copiar su ejercicio se puso a hacer dibujos en su cuaderno lo llenó de peces y de muñecos los peces eran feos y los muñecos daban miedo para colmo Grieve dibujaba en su cuaderno sin esconder lo que estaba haciendo como si no estuviera en el colegio sino en su casa como si siempre pudiera hacer lo que le diera la gana en cualquier parte del mundo muy bien se acabó el tiempo pongan al pie sus nombres bien claros Paco Junque había copiado su ejercicio muy bien en su cuaderno y salió al recreo con su libro su cuaderno y su lápiz pero no se atrevió a salir al patio otra vez esa bulla terrible del colegio entero fugando discutiendo pegándose y hablando al mismo tiempo Paco se quedó quietecito mirando asustado entonces Humberto Grieve se le acercó y lo tomó de un brazo ven mejor conmigo ven ven el cuaderno el lápiz Humberto lo estaba jaloneando llevándolo al centro del patio Juan y yo que no Junque estaba colorado y avergonzado quería llorar un niño flacucho y pálido fue a recoger el libro el cuaderno y el lápiz de Junque pero Humberto Grieve se los quitó a la fuerza deja eso sonso deja ese cuaderno ahí Paco Junque es mi muchacho y entonces Humberto Grieve levantó el cuaderno de Paco Junque y sus otras cosas se las llevó al salón de clases y se las guardó en su propia carpeta luego de guardarse las cosas de Paco Junque en su carpeta Humberto Grieve volvió al patio cogió del pescuezo a Junque y le hizo doblar la cintura y ponerse en cuatro patas sobre el cemento estate quieto así quieto no te muevas hasta que yo te diga Humberto Grieve se retiró a cierta distancia y desde allí partió a correr y dio un salto de lingo sobre Paco Junque apoyando las manos sobre sus espaldas y dándole al pasar una patada feroz en las posaderas luego Grieve volvió a alejarse y volvió a correr y a saltar sobre Paco Junque dándole otra patada todavía más fuerte los demás chicos habían formado un ruedo alrededor de Paco y Humberto saltaba y pateaba y saltaba y pateaba y así estuvo largo rato hizo como veinte saltos y le dio como veinte patadas entonces salió Paco Farinha dentro del ruedo de los niños y se plantó delante de Grieve no te dejo yo no te dejo que salte sobre Paco Junque oye Farinha te voy a dar un puñetazo Farinha estaba tieso delante de Grieve ¿quién te crees? ¿por qué es tu muchacho? te pegas y saltas y lo hace llorar salta otra vez y vas a ver Paco estaba llorando los dos hermanos sumidos lo abrazaban ¿por qué te dejaste? ¿por qué te dejas saltar así y dar patada? ¿qué te dejas? no seas solo no te dejas pégale mejor cállate ya no llores ya no llores tanto pues Paco ya en un rato nos vamos a ir a nuestra casa ya no llores Paco Junque seguía llorando se formó un revuelo de niños en torno a él y otro en torno a Humberto Grieve y a Paco Farinha ya no te metas conmigo chulo del demonio vino un alumno más grande del segundo año y defendió a Farinha dándole a Grieve un puntapié y otro niño del tercer año más grande que todos defendió a Grieve dándole una curiosa trompada al chico del segundo año tú no te metas conmigo toma eso toma toma déjame en eso sonó la campana y todos los niños volvieron a sus salones de clases qué buena tunda le dieron al testemun pero Grieve con la justa lo tocaron ese Grieve nadie fue con él es el que pega pobre Paco linde con la justa alergia del Farinha ¿has visto? creo que tenía sangre ¿dónde? en la nariz a Paco Junca lo llevaron por los brazos de los dos hermanos unidos el profesor miró a todos muy serio siempre estaba como molesto y a veces no se sabía por qué siéntense Arana el profesor comenzó a llamar por lista a los niños Bermúdez para que le entregasen sus ejercicios Contreras recibía las hojas las iba leyendo rápido y escribía las notas en sus libros Farfán Farfán Farinha Paco Junque no tenía su cuaderno pero unos segundos después Humberto Grieve se acercó a su carpeta aquí tienes y le tiró su libro su cuaderno y su lápiz Paco se puso a buscar su ejercicio en su cuaderno quería estar listo para cuando lo llamara el profesor me encuentro ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? Grieve Grieve fue y presentó su ejercicio Jiménez y Paco buscaba el suyo ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? lo buscaba una y otra vez en su cuaderno pero no lo encontraba no lo encontraba por nada no lo encuentro ¿dónde está? Lima Mendoza Rosales cuando el profesor por fin dijo Junque Paco ya estaba por llorar de nuevo no encontraba su hoja no había encontrado su ejercicio Junque 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 ¿ha perdido su ejercicio o no lo ha hecho? Paco Junque bajó la frente ¿ha perdido su ejercicio o no lo ha hecho? El profesor comenzó a mirar en su libro y antes de decidirse a anotar algo siguió llamando la lista ¿su miga Julio? Julio su miga Carlos de repente entró al salón el director del colegio el director miraba a los alumnos como si estuviera enojado con ellos Siéntense Profesor ¿ya sabe usted quién es el mejor alumno de su salón? ¿ya pudo calificarlos? Sí señor director acabo de terminar de revisar ¿Y quién es el mejor alumno? La nota más alta la ha obtenido Humberto Grieves señor director ¿Qué? Pero si nunca tenía pena nota Pensaba que los peces paseaban por su casa ¿Dónde está su ejercicio? El profesor buscó entre todas las hojas de los alumnos y encontró el ejercicio firmado por Humberto Grieves Se lo dio al director que se quedó mirando largo rato la cuartilla ¿Qué trampa habrá hecho ese sonce? Pero si estaba haciendo dibujitos Muy bien Muy bien El director miró severamente a los alumnos Silencio De todos los ejercicios que ustedes han hecho hoy el mejor es el del niño Humberto Grieves Así es que el nombre de este niño va a ser inscrito en el cuadro de honor de honor de esta semana como el mejor alumno del primer año Salga adelante Humberto Grieves Humberto Grieves salió pavoneándose a pararse muy derecho y orgulloso delante de toda la clase Todos los miraban asombrados Todos lo habían visto dibujando garabatos mientras el resto escribía su ejercicio El director le mostró a toda la clase el papel de Grieves No era su letra Ese no era su ejercicio Entonces el director le dio la mano a Grieves Muy bien Humberto Grieves Lo felicito Así deben ser los niños Muy bien Todos ustedes deben ser como Humberto Grieves Buenos alumnos como él Aplicados como él Serios Formales y buenos como él Y así recibirá a cada uno un premio al final del año y sus nombres también serán inscritos en el cuadro de honor del colegio A ver si la semana que viene otro alumno hace un ejercicio tan bueno como el de Humberto Grieves Un aplauso para el niño Humberto Grieves por favor Los alumnos miraban a Humberto Grieves y a Paco Yunque Paco tenía la cabeza agacha El director se despidió del profesor con mucha solemnidad Siga adelante profesor Buen trabajo Miró a los alumnos Les hizo un saludo A seguir trabajando niños Y se fue Siéntese Regrese a su sitio niño Humberto Y Humberto Grieves tan campante volvió a su carpeta Al pasar junto a Paco Farinha Grieves le sacó la lengua El profesor estaba escribiendo en unos libros Mira 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 El profesor seguro está poniendo tu nombre en su libro Te voy a dejar recluso Y no vas a poder ir temprano a tu casa ¿Por qué está roto tu cuaderno? ¿Dónde has puesto tu ejercicio? ¿Qué pasó? Oye ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Paco Yunque tenía la cabeza baja casi encima de su brazo Contesta Oye ¿Por qué no me contestas? ¿Dónde has puesto tu ejercicio? Entrégalo Entrégalo ahorita para que no te dejen recluso Paco Fariña se agachó a mirar la cara de Paco Yunque y vio que estaba llorando Yeride sacó el ejercicio de tu cuaderno ¿No es cierto? ¿No es verdad? Dime Él se robó tu ejercicio ¿No es cierto? Sí Arrancó tu página y la presentó como si fueras tuya ¿No es cierto? Sí Ya Ya no importa Igual fue el mejor ejercicio El mejor de toda la clase Déjalo No llores Déjalo No tengas vergüenza Vamos a jugar con mi tablero Tiene torres negras Déjalo Te arreglaro mi tablero No seas unza Paco Ya no llores Pero Paco Yunque seguía llorando Agachado Escondiendo la cara dentro de su propio brazo Hemos escuchado Paco Yunque uno de mis relatos favoritos Estuvo con ustedes Mario Vargas Llosa Mi novela favorita La esencia de las más grandes obras literarias de la humanidad Seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa Adaptación de Mariana de Altaos Con Karin Spano Juan Manuel Ochoa Oscar Carrillo Y los alumnos del proyecto Pukyai Jefferson Alcántara Gerson Chávez Joy Oruna En el papel de Paco Yunque Aldo Pujayco Roberto Saavedra En el papel de Humberto Grieve Y Luis Velázquez Música y guitarra del maestro Manuel Chaprado Dirección general Alonso Alegría Es una producción del grupo RPP del Perú Escucha más capítulos como este y otros podcasts en RPP Sección Podcast